hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo paso a paso hoy les traigo el tutorial de estos guarachitos o sandalias para niña este modelito yo lo realicé en la talla de 3 a 6 meses pero ya saben que durante el vídeo les doy los puntos para que ustedes puedan realizarlo en las tallas de 0 a 3 meses o de 6 a 9 meses si ustedes ven el tutorial se van a dar cuenta que es muy fácil de realizar este modelito y ustedes pueden adaptarlo a tallas más grandes o modelitos con suela ya dura ya que la parte de aquí de esta parte de abajo son filas de medios puntos para la parte del frente ya es cuestión solamente de adaptar este largo a el tamaño del piecito de la persona a la que van a realizar su guarachito la parte de la correa son filas de puras medias varetas es decir que es muy fácil de realizarla y solamente tejer más filas para que quede más grande es un modelito fácil de realizarlo pueden hacerlo en cualquier talla espero que les guste el modelito si así es no olviden dejarme saber en los comentarios que les pareció el modelito y también los invito a suscribirse al canal para que vean más vídeos que estaremos compartiendo el material que vamos a utilizar es el siguiente en esta ocasión vamos a utilizar un hilo delgadito es importante que sea delgadito debe de ser el grosor de hilo de 2 milímetros ya saben que para medir el grosor de su hilo colóquenlo sobre una cinta métrica y las rayitas que marca en la cinta es el grosor que tiene su hilo en este caso voy a utilizar dos tonos de hilo este color perla y este en color beige la aguja o ganchillo crochet va a ser de 3.0 milímetros necesitamos una aguja lanera o estambrera para esconder las terminaciones del tejido van a ocupar dos hebillas para abrochar su sandalia o su guarache cuatro marcadores de tejido si no tienen marcador pueden utilizar un trocito de hilo o algún tipo de alambrito que tengan para marcar tijeras y para comenzar debemos de tener ya listas nuestras plantillas tejidas si ustedes son nuevas o nuevos en el canal y no saben cómo realizar esta plantilla en la descripción de este vídeo en la parte de abajo ahí van a encontrar el enlace a cada talla de plantilla dependiendo el tamaño que ustedes vayan a realizar su guarache una cosa más es que todo lo que vamos a tejer en el hilo de color beige va a ir tejido en dos hebras van a tomar dos hebras de su color de hilo las van a juntar y así van a comenzar a tejer todos los pasos que vamos a realizar lo que viene siendo también la plantilla va a ir tejida con dos hebras de su hilo y ya lo que va a ser la parte de arriba de el guarachito la sandalia esta parte de color perla todo eso lo vamos a tejer solamente con una hebra de hilo entonces para comenzar una vez que ya tienen su plantilla vamos a enlazar nuestra hebra de hilo aquí en la parte de atrás de la plantilla más o menos en el orificio del centro vamos a pasar nuestra aguja y jalamos la hebra de nuestro hilo de esta manera y vamos a comenzar realizando una cadenita aquí va una cadena a partir del siguiente orificio hacia hacia el lado izquierdo vamos a hacer medios puntos introduzco aquí jaló mi hebra de hilo vuelvo a tomar hilo y pasó la hebra a través de estas dos lazadas ahí ya quedó nuestro primer medio punto y así nos vamos a ir realizando un medio punto en cada orificio que vamos encontrando ya que realizamos todos nuestros medios puntos en toda esta fila ya para cerrar nuestra fila realizamos un punto deslizado justo donde hicimos la primera cadenita de inicio de la fila y el primer medio punto entre esos dos en la parte de arriba se forma este orificio ahí introducimos nuestra aguja jalamos la hebra de hilo hacia afuera y esa misma hebra la pasamos a través de esta lazada y así ya quedó nuestro punto deslizado ahora para las que van a realizar la talla de sandalia de 6 a 9 meses ustedes deben de realizar otra fila más de puros medios puntos ya que termine en su fila ahora sí para cualquier talla de sandalia vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar con una cadenita y a partir del primer orificio iniciamos tejiendo un medio punto en el siguiente orificio otro más van dos y así vamos a continuar realizando medios puntos hasta tener en total para la talla de 0 a 3 meses van a realizar 10 medios puntos para la talla de 3 a 6 meses van a realizar 12 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses realizamos 14 medios puntos una vez terminados nuestros medios puntos ahora para cualquier talla de sandalia vamos a hacer unas disminuciones aquí para la parte del frente se van a hacer de la misma manera para cualquier talla iniciamos con una disminución de medio punto para hacer la disminución introducimos nuestra aguja en este siguiente orificio jalamos la hebra de hilo de adentro hacia afuera aquí está es una lazada en el siguiente orificio hacemos lo mismo para tener dos lazadas vamos a tomar hilo y pasamos la hebra de hilo a través de esas dos lazadas y a través de esta lazada que ya estaba en la aguja y así ya tenemos nuestra disminución de medio punto en los siguientes dos orificios que siguen vamos a hacer un medio punto normal en cada orificio aquí va uno y en el siguiente hago otro dos estos pasos que hicimos la disminución y los dos medios puntos vamos a repetirlos en total siete veces para cualquier talla de sandalia que vayan a realizar ustedes esta sería la primera repetición solamente falta repetirlo seis veces más para tener un total de siete una vez que terminamos nuestras siete repeticiones aquí ya para cada orificio que nos queda de esta fila vamos a realizar un medio punto en cada orificio hasta terminar toda la fila ya que terminemos la fila cerramos en la parte de atrás con punto deslizado nuestra fila ya que terminamos la fila vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra de nuestro hilo porque aquí ya terminamos de tejer con este color de hilo esta lazada que queda en la aguja la jalamos y con nuestra aguja lanera vamos a esconder estas hebras aquí en la parte de adentro del tejido ya para que queden escondidas las hebras ahora vamos a tomar nuestro hilo de color perla vamos a hacer un nudo deslizado ya que tenemos nuestro nudo deslizado vamos a hacer nueve cadenitas para las tallas de 0 a 3 meses y de 3 a 6 hacemos nueve cadenas hago aquí la primera va 1 2 3 aquí ya tengo mis nueve cadenitas y para las que van a hacer la talla de 6 a 9 meses ustedes van a realizar 11 cadenitas ya que terminamos nuestras cadenas son cadenas de inicio para cualquier talla de sandalia vamos a hacer una cadenita extra hago una cadena vamos a dejar esa última cadenita sin tejer y tejemos a partir de la que sigue vamos a hacer medios puntos entonces aquí introduzco mi aguja jaló mi hebra de hilo y realizó mi medio punto aquí va un medio punto así nos vamos a regresar en toda esta fila realizando un medio punto en cada orificio de cadena aquí ya terminé mi fila de medio punto esta sería nuestra primera fila ahora para la siguiente fila que es la fila número 2 para cualquier talla de sandalia que ustedes estén realizando hacemos lo mismo iniciamos con dos cadenas 12 giramos el tejido hacia el lado izquierdo de esta manera y a partir de este primer orificio ahí vamos a hacer una media vareta para hacer la media vareta tomamos hilo con la aguja pasamos nuestra aguja a través de ese orificio jalamos la hebra de hilo de atrás hacia el frente volvemos a tomar hilo con la aguja y pasamos esa hebra de hilo a través de todas estas lazadas que están en la aguja y así ya hicimos nuestra media vareta ahora para ahora vamos a hacer una cadenita hago una cadena y a partir de aquí vamos a repetir estos pasos vamos a dejar este siguiente orificio sin tejer tejemos en el que sigue otra media vareta entonces hago ahí mi media vareta vuelvo a repetir hago una cadena dejo este orificio sin tejer voy a tejer en el que sigue otra media vareta y así nos vamos en toda esta fila repitiendo los pasos aquí en el último orificio he terminado con una media vareta y vamos a hacer otra media vareta más en ese mismo orificio entonces hago ahí mi media vareta esto va a ser para cualquier talla que estén realizando así van a tejer otra media vareta en ese orificio ahora para la fila número 3 iniciamos con una cadenita hago una cadena giramos el tejido hacia el lado izquierdo y a partir de este primer orificio vamos a tejer un medio punto hago aquí mi medio punto en este siguiente orificio que es justo donde hicimos la cadenita en la fila anterior ahí hacemos otro medio punto y así nos vamos realizando un medio punto en cada orificio que vamos encontrando bien aquí ya terminé toda mi fila de medio punto esta es nuestra fila número 3 y a partir de aquí vamos a repetir lo que es la fila número 2 y la fila número 3 para la talla de 0 a 3 meses y también para la talla de 3 a 6 meses vamos a repetir otra vez estas dos filas para que tengamos en total dos repeticiones que es esta repetición que ya hicimos y la otra repetición que vamos a hacer para la fila para la talla de sandalia de 6 a 9 meses ustedes van a repetir otras dos veces estas dos filas para tener un total de tres repeticiones ya contando esta esta repetición que hicimos por ejemplo aquí para iniciar la siguiente fila en la fila número 2 iniciamos con dos cadenas 1 2 giramos el tejido hacia el lado izquierdo y en el primer orificio realizamos una media vareta después hicimos una cadena dejamos un orificio sin tejer tejemos en el que sigue una media vareta ven aquí se repiten exactamente los mismos pasos así nos vamos hasta repetir lo que es la fila 2 y la fila 3 una cosa más es que cuando terminamos esta segunda repetición de la fila de medias varetas cuando ustedes hacen aquí su media vareta y hacen una cadena aquí al final ya solamente les queda un orificio entonces ya no podríamos dejar un orificio de separación entre cada media vareta lo que hacemos es que en ese último orificio después de que hicimos la cadenita ahí vamos a hacer nuestra última media vareta y vamos a hacer la última media la otra media vareta que hacemos al final en ese mismo orificio recuerden que siempre quedan dos medias varetas tejidas en el último orificio y así ya terminamos la fila de medias varetas voy a continuar para repetir voy a hacer mi fila número 3 que es de puros medios puntos bien como yo estoy realizando la talla de sandalia de 3 a 6 meses aquí ya tengo mis dos repeticiones de esas dos filas y ahora ya que terminemos nuestras repeticiones aquí al final vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra de nuestro hilo estas dos hebritas que quedan la del inicio del tejido y la del final con nuestra aguja lanera vamos a esconderlas por la parte de atrás del tejido ahora para realizar lo que viene siendo esta parte de aquí de la sandalia más o menos vamos a ubicar la parte de el centro de nuestro tejido y vamos a tratar de que lo siguiente que realicemos quede centrado en esta parte del tejido entonces yo por ejemplo para esta talla de 3 a 6 meses si yo cuento desde este inicio desde este orificio es 1 2 3 4 en el orificio número 5 ahí voy a enlazar mi hebra de hilo y para cualquier talla que vayan a realizar iniciamos igual tejemos dos cadenas 1 2 vamos a hacer en los siguientes orificios dos medias varetas en este que sigue hago la primera va uno y en el siguiente orificio hago otro más 2 esta sería nuestra primera fila a partir de aquí tejemos lo mismo iniciamos la nueva fila con dos cadenas 1 2 giramos el tejido hacia el lado izquierdo de esta manera y tejemos dos medias varetas una aquí en este primer orificio y la otra que es justo donde quedó la segunda cadenita de la fila anterior ahí se realiza esta segunda media vareta de esta segunda fila ven y así vamos a repetir estos pasos aquí ya llevo yo dos filas en total para la talla de 0 a 3 meses y también para la talla de 3 a 6 vamos a repetir en total 5 filas ya contando estas dos filas tenemos que tener 5 en total y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a realizar 6 filas igual para esta talla de 6 a 9 meses si ustedes quieren que esta parte de aquí quede más ancha pueden realizar en lugar de dos medias varetas pueden realizar tres medias varetas para que quede más ancho esta parte de aquí una vez que terminen sus filas al último vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra del hilo dejen la hebrita un poquito larga porque con esta misma hebra vamos a coser nuestro tejido de la siguiente manera miren aquí ya coloque la hebrita de hilo en mi aguja lanera y esta tira de filas que hicimos de medias varetas vamos a doblarla hacia la parte de atrás de esta manera tiene que quedar y con nuestro hilo vamos a coser lo que es esta parte de la final de las filas a la parte del tejido de esta manera debe de quedar el tejido queda aquí este huequito digamos entre el tejido y así ya estaría terminada esta pieza ahora vamos a tomar nuestra suela que habíamos realizado y vamos a ubicar más o menos el orificio que queda en el centro de la parte del frente de la sandalia y a partir de ese orificio ese orificio no lo contamos contamos a partir de el siguiente que está hacia el lado derecho y para las tallas de cero a tres meses y de tres a seis van a contar cuatro orificios hacia este lado derecho 1 2 3 4 en ese orificio número 4 va a ir nuestro primer marcador pero también vamos a ubicar lo que viene siendo esta esquinita o este orificio que queda en el tejido de color perla y debe de quedar en ese orificio número 4 que marcamos de la plantilla entonces ahí voy a juntar los dos de esta manera y coloco mi marcador de tejido y ahora después de donde colocamos ese marcador el siguiente orificio que sigue ese va a ser el número 1 el que sigue el número 2 y así vamos a contar hasta tener seis orificios hacia este lado para las tallas de cero a tres meses y de tres a seis entonces voy a contar 1 2 3 4 5 6 en ese número 6 voy a colocar mi marcador pero también voy a colocar o a ubicar esta esquinita de mi tejido en ese orificio para las que van a hacer la talla de sandalia de 6 a 9 meses ustedes lo van a colocar este marcador en el orificio número 8 y vamos a hacer lo mismo vamos a contar los mismos orificios pero ahora hacia este lado izquierdo para ubicar estos dos puntos del tejido en nuestra plantilla ahora lo que viene siendo estas partes de aquí vamos a unirlas con punto deslizado para eso vamos a tomar nuestro hilo de color beige aquí donde tengo mi primer marcador mi primer marcador del lado derecho voy a retirar mi marcador y en ese orificio donde estaba el marcador voy a tomar la hebra que queda hacia la parte de adentro de el tejido de color beige y voy a pasar así mi aguja voy a pasar también la aguja a través de ese orificio de la esquinita del color perla y ahí en esos dos orificios voy a pasar mi hebra de hilo de color beige ahí ya quedó enlazado nuestro hilo entonces vamos a ir haciendo puntos deslizados para hacerlo pasamos en el siguiente orificio de color beige de la suela paso mi aguja y voy a pasar en cualquier orificio que de la parte del tejido perla paso mi aguja voy a jalar de nuevo la hebra de hilo a través de esos dos orificios de la parte del tejido perla y de la suela aquí ya jale mi hilo y esa misma frita que he jalado voy a pasarla a través de esta lazada que está en mi aguja y ahí ya quedaría el primer punto deslizado y ya quedó unido lo que son las dos partes del tejido así voy a ir realizando hasta que quede unido lo que viene siendo toda esta parte de aquí hasta que lleguemos a este marcador de tejido miren aquí ya terminé de unir con punto deslizado ya llegué a donde tenía mi segundo marcador en esta parte del frente vamos a realizar puntos deslizados pero solamente en lo que es el tejido de color beige aquí ya no vamos a unir las dos piezas de tejido beige y de color perla y ya que lleguemos a lo que viene siendo el segundo o el siguiente marcador de tejido en esta parte de aquí ahí sí ya comenzamos a unir las dos piezas igual con punto deslizado en toda esta parte de aquí unimos una vez que terminamos ya de unir nuestras piezas quedan de esta manera y aquí ya al final ya que hicimos el último punto deslizado para unirlas vamos a cortar la hebra de nuestro hilo jalamos esta hebrita que queda en la aguja y después la pasamos por el mismo último orificio donde hicimos el último punto deslizado vamos a pasar esas hebritas hacia la parte de adentro del tejido y ya en la parte de adentro vamos a esconder lo que es estas hebritas con nuestra aguja lanera aquí entre el mismo tejido y también las hebritas que quedaron del inicio ahora para la parte de atrás de nuestra sandalia vamos a hacer esta digamos correa se realiza de la misma manera en que realizamos esta de la parte del frente vamos a ubicar vamos a utilizar tres orificios de la parte de atrás entonces tratamos de ubicar que sea en la parte del centro esos tres orificios y enlazamos nuestro hilo las amos voy a realizar para cualquier talla de sandalia hacemos dos cadenitas una dos en el siguiente orificio hacemos la primera media vareta para una y en el siguiente orificio hacemos otra media vareta y ahí ya quedaron ya utilizamos esos tres orificios que les comenté quedan dos cadenitas y dos medias varetas en esta primera fila a partir de aquí tejemos puras filas así repitiendo los mismos pasos dos cadenas giramos y hacemos dos medias varetas en total para lo que es la talla de 0 a 3 meses deben de tener en total cinco filas de puras medias varetas como estas que hemos realizado para las otras dos tallas de sandalia que es la talla de 3 a 6 meses y también la talla de 6 a 9 en total debemos de tener seis filas de puras medias varetas y de igual manera como hicimos en esta parte del frente ya que terminamos nuestra tira hacemos una cadena cortamos la hebra de hilo dejándola un poquito larga y con esa misma hebra vamos a coser nuestra tira la doblamos por mitad hacia la parte de adentro y aquí en la parte de adentro cosemos para que quede ya de esta forma ahora lo siguiente que vamos a hacer es la correa que va a ser para abrochar nuestra sandalia para eso tomamos nuestro hilo de color perla hacemos un nudo deslizado vamos a realizar dos cadenas estas cadenas son para cualquier talla que vayan a hacer vamos a hacer la misma medida que son dos cadenas después de esas dos cadenas realizamos otras dos extra 1 2 vamos a dejar estas últimas dos que hicimos sin tejer y tejemos a partir de la que sigue vamos a hacer nuestra primera media vareta hago aquí una media vareta y a partir de aquí en este siguiente orificio hago otra media vareta en total realizamos dos medias varetas esta ya sería nuestra primera fila que es de puras medias varetas a partir de aquí repetimos los mismos pasos dos cadenas 12 giramos el tejido hacia el lado izquierdo y tejemos dos medias varetas vamos a realizar puras filas de medias varetas aquí también ya depende la cantidad de filas que ustedes van a hacer depende de digamos el ancho que tenga el piecito de su bebé yo más o menos para lo que es la talla de 3 a 6 meses voy a realizar 24 filas de puras medias varetas la tira de cadenas debe de darle toda la vuelta aquí al piecito para que ustedes sepan qué tan largo la van a dejar aquí me quedo esta parte del final un poco más larguito y traten de medirlo estirando un poco el tejido porque esto se va a aflojar conforme el uso que le van dando se va aflojando y les va a quedar muy larga esta parte es por eso que cuando lo midan estiren un poco su fila de medias varetas para que vean qué largo lo van a dejar miren aquí ya terminé yo mi fila realicé mis 24 filas de medias varetas aquí al final realizamos una cadenita y cortamos la hebra de hilo yo esta hebra la voy a dejar poquito larga porque con esta misma hebra voy a coser la hebilla en esta parte de aquí de mi tira de cadenas de mi tira de medias varetas la forma en que yo voy a coser mi hebilla a mi tira de medias varetas es la parte donde tiene este fierrito con el que se abrocha la hebilla esa parte la voy a poner que quede viendo hacia la parte de afuera de mi tira de medias varetas de esta manera y aquí justo en el centro de la hebilla en este fierrito es donde yo voy a ir cosiendo con el hilo que dejé de mi tira de medias varetas de esta manera miren voy dando unas puntadas para que quede ya unida la hebilla aquí a mi tira de medias varetas aquí ya terminé mi tira para abrochar mi sandalia y a partir ya de aquí para los dos piecitos ustedes repiten estos mismos pasos para la parte de la sandalia y la hebilla ya solamente para saber cuál es el izquierdo y derecho es la forma en que ustedes colocan esta tira de la brochadera por ejemplo si ustedes van a colocarla para el piecito del pie izquierdo que sería este piecito pues la villa tiene que quedar de este lado entonces ustedes van a pasar la hebilla de este lado del zapatito de izquierda a derecha para que quede aquí en esta parte en el caso contrario para el piecito del pie derecho ustedes van a pasarla de derecha a izquierda para que quede de esta manera y esta parte del frente la pasamos a través de este orificio que quedó del tejido de color perla del frente y así ya quedaría el zapatito o la sandalia así ya quedaría terminada nuestra sandalia y aquí abrochamos y queda ya terminada nuestra sandalia espero que este vídeo les haya gustado si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba al vídeo los invito a suscribirse para que no se pierdan de los vídeos que estaremos compartiendo más tutoriales también los invito a suscribirse oa visitar mi segundo canal de tejido y manualidades que está también aquí en youtube el canal se llama creativa mix en la cajita de descripción en la parte de abajo les dejo el enlace para que lo visiten y si les gusta también se suscriban para que no se pierdan de los vídeos que estaremos compartiendo allá les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao